Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. Espero que te encuentres excelentemente bien y que Dios te bendiga. En el día de hoy me vas a acompañar a conocer todos los detalles de la telenovela Eternamente Amándonos. Así que iniciamos con todos los detalles. En esta fenomenal telenovela veremos lo siguiente. Erika dando su discurso se sorprendió bastante ya que ahora mismo ella no estaba ni siquiera preparada mentalmente para volver a ver a Rogelio y a Paula juntos. El regreso de esta pareja conmocionará a muchos y enojará a otros. Pero la cosa está en que realmente ella no estará dispuesta a ser menospreciada. Paula ha llegado porque Rogelio le dio su puesto y Rogelio le pidió por favor que regresara con él. Pero Paula siempre se ha dado destacar por su gran trabajo y por su gran personalidad. Aunque le duela a muchos, otros aman y adoran a Paula. Paula y Luis se llevaron súper bien. En algún momento dado todos llegamos a pensar que Luis iba a terminar con Paula. Pero la cosa está en que Paula y Luis se hicieron grandes cuñados y se llevan mucha admiración de por medio. También en esta telenovela Paula será de gran ayuda para la vida de Luis ya que Luis quiere proponerle matrimonio a Aranza. Aranza es una mujer un poquito mayor que Luis pero a Luis no le importan las edades. Mientras tanto Martina será la primera en criticar la edad de esta mujer y le dice a Luis que él debería de conseguirse a una mujer que esté a su edad. Luis le recuerda que él es mayor de edad y que él hace con su vida lo que él quiera. Paula ayudará a Luis a casarse. Como Luis no tiene una hermana para pedir indicaciones o pedir opiniones se las ha pedido a Paula. Mientras tanto Martina se sentirá menospreciada porque ella no fue la elegida por Luis para esta propuesta de matrimonio. Es que Luis no la va a elegir a ella cuando Luis sabe que ella es una víbora aunque sea su madre hay que decir la verdad. Martina al ver cómo Paula se ha ganado la atención y admiración de Luis le dará una bofetada. Sabemos que ella siempre ha sido bastante negativa en esta parte. También ella le decía a una de.